Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y en el video de hoy nos encontramos en la cuenta de Bigstar, gran patrocinador del canal, muchas gracias a Bigstar por prestarnos su cuenta para realizar la review de Rakitic que salió el día de ayer, carta muy interesante y que en el mercado creo que se encuentra como por 9, 10 millones de monedas en estos momentos. Espero que les guste el video, ya saben que se pueden suscribir, pueden dejar sus likes, que se agradece mucho, mucho, mucho. Vamos a ver por acá el equipito que tiene Bigstar, vaya equipazo que tiene y vamos entonces a meter a Rakitic, este es su equipo principal, cartas muy interesantes y que me llamó mucho la atención es la carta de Robben que la tiene mejorada a 105, recordemos que nosotros también lo vamos a llevar a 105 muy pronto, así que pendientes al canal que creo que en dos días subo el video de Robben a 105, miren esas estadísticas, 140 de velocidad de sprint, 140 de regates, es una carta muy interesante y que en el juego cumple muy bien. Vamos entonces a sacar a Beckham y vamos a compararlo con Rakitic, obviamente Beckham tiene más que RL, tiene 105 pero aún así Rakitic le hace muy buena pelea porque le gana en agilidad, le gana en defensa, le gana en físico, los dos tienen 140 de potencia de tiro, los dos tienen muy buen control de balón pero Rakitic me gustó bastante y una vez les adelanto, ya tengo todo grabado y es una carta que vale mucho la pena. Tenemos con el refuerzo al 19, muy alto el refuerzo al 19 y por acá vemos sus números, 123 de ritmo, 123 de tiros, muy completo tanto en ataque como en defensa. Los pases increíbles, vamos a ver también algunos pases largos que hizo muy buenos y por acá sus estadísticas detalladas, buen control de balón, buenos regates, excelente la potencia de tiro, la tiene al máxima, tiene mejor tiro que un delantero centro, buen cabezazo, buena fuerza, muy completa la carta, lo que no me gustó es que tiene medio en ataque y medio en defensa y algo muy bueno es que tiene tacón a tacón. Así que vamos a comenzar viendo todo lo que hace este Rakitic, tenemos un montón de jugadas, de gameplays, suscríbanse por favor. Y por acá el primer rival, 136 de GRL, gran equipo, tenía por ahí a Kanté 104 y vamos a ver la primera jugada que se venía en este partido porque en el minuto 8 la teníamos con Rakitic que nos íbamos, tratamos de tocarla con Bambasten, Bambasten hace una ruleta, se la devuelve a Rakitic, Rakitic que se va, se va, es muy participativo, podemos ver que toca y se mueve, toca y se mueve, nuevamente se la damos a Rakitic y al final tratamos de hacer un enganche que la terminamos perdiendo. Pasamos por acá a otra porque Rakitic la tenemos con Robben, Robben que busca a Bambasten, Bambasten que hace por ahí una ruleta, tratamos de buscar a Rakitic porque es el protagonista de esta review y ahí podemos ver un poquito el gran control de balón que tiene, podemos ver que no son capaces de quitarle el balón tan fácil, ahí hacemos por ahí un tiro falso tratando de probar más que todo el control de balón y bueno al final la terminamos exagerando un poco y la perdemos. Por acá nuevamente una jugada en donde la recuperamos con Rakitic, miren el enganche que hace, excelente control de balón que tiene esta carta, hacemos enganches, muchos enganches porque está probando qué tal la agilidad, qué tal el control de balón, podemos ver ahí que Varane no es capaz con Rakitic así que nos damos cuenta que es una carta muy fuerte, se viene Xavi, Xavi tampoco es capaz, hacemos un tacón a tacón, pateamos al arco y el portero que la manda muy bien al tiro de esquina, gran tiro de Rakitic, minuto 68 del partido y esta está en cámara rápida porque es una jugada súper larga en donde vemos todo el control de balón, el manejo, la agilidad, los regates, podemos ver que no son capaces de quitársela y al final termina en una jugada posible de gol, vamos a ver por acá todo lo que hacemos con Rakitic, cámara rápida, se la ponemos a Gullit, Gullit se la devuelve a Rakitic, Rakitic desde afuera del área, patea con pierna izquierda y se termina yendo por fuera pero la jugada es buenísima, salimos con nuestro portero, tocamos para Robben, Rakitic que siempre continúa las jugadas, siempre siempre continúa las jugadas, ahí vemos cómo se va en velocidad, se va en velocidad, no es capaz, no son capaces los rivales de quitarte el balón tan fácil, hacemos un tiro falso, pateamos desde afuera, muy bien el tiro y lastimosamente pegan el palo pero la jugada era buenísima, vamos a ver otra por acá con Rakitic como la tenemos desde la mitad de la cancha y los pases largos, ahí está un claro ejemplo de los pases largos, se la pone en el pie a pires y al final, bueno la terminamos perdiendo pero el pase es magnífico, vamos a ver, está el pase largo que le pone a To, lo deja solo contra el portero, ese pase es buenísimo, lo pueden repetir porque ve a To solo y se la pone pase largo para que el rival con ese 2 a 0 tire del cable, vamos a ver ahí la repetición del pase, deja a To solo contra el portero y el rival tira del cable después de que le marcamos este gol. Este gol fue contra la máquina, por eso no lo estaba grabando, pero quiero que vean la potencia de tiro que tiene, ahí hacemos un tacón a tacón, pateamos con pierna izquierda y el portero es imposible que el ataque si pateas más o menos desde la raya del área. Vamos a ver esta con pires, se la ponemos a Rakitic, Rakitic que se voltea, patea y se termina yendo por fuera, hay un montón de jugadas, la carta me gustó demasiado, al final les voy a dar mis opiniones, vamos a ver este pase largo que tiene, increíble el pase largo que tiene, podemos ver como deja a pires solo y los pases son buenísimos, ahí bueno terminamos creo que la jugada, se la devolvemos a Rakitic al final, ahí está, Rakitic vuelve a participar, pateamos desde afuera del área y el portero otra vez la manda al tiro de esquina, pero la jugada es muy muy buena, esta es muy buena, cuidado con esta, sacamos desde mitad, miren el enganche que hace, cuidado, cuidado con el enganche, los enganches no son capaces de quitarla, se viene otro, hacemos otro enganche, ya nos hemos quitado a tres de encima, nos vamos, nos vamos, excelente el control de balón, se la tocamos a Gullit, Gullit que abre para Zidane, Zidane que hacemos bastantes toques de balón, buscando nuevamente a Rakitic, ahí lo buscamos nuevamente, tacón a tacón, es un MC muy participativo y otra vez pase largo, increíble como se la ponen los pies a pires con ese pase largo y al final la terminamos perdiendo, cuidado con este enganche que se viene acá, vamos a ver el enganche, ojo, uy buena, muy buen el enganche que hacemos con Rakitic, por eso lo ponemos ahí en cámara cerca y el pase largo otra vez, otra vez el pase largo, ahí está, se la ponen los pies a pires, alza la cabeza y pone los pases en los pies para que el compañero no se tenga que mover, vamos a ver esta como la recuperamos con Gullit, se la ponemos a Rakitic, ojo con el ex de control de balón, Mane no puede, nos terminan haciendo falta, dan la ley de la ventaja y otra vez tratamos de hacer un pase largo, pero termina feo, termina feo ese pase largo, Rakitic que la recupera, podemos ver que hace dos recuperaciones muy buenas y ponemos un pase, ahí la perdemos lastimosamente, la recuperamos nuevamente, una jugada muy disputada, la abrimos a la banda y al final creo que la terminamos perdiendo y se va pues al saque de banda. Vamos a ver otra, esta es buenísima, cuidado con esta, uy el enganche que hace Rakitic, va a patear desde ahí, no lo dejan patear, deja a los rivales en el piso y tiene excelente control de balón y miren ese pase largo que le tira Pires, se la pone en los pies, increíble el pase largo que hacemos, la tiene Zidane, se la devuelve a Rakitic, Rakitic que patea, 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 patea y el portero otra vez la manda al tiro de esquina, muchas jugadas en donde patea y el portero te dice que no y te la manda al tiro de esquina. Vamos a ver esta, como sacamos desde mitad con él, el control de balón, ahí está, excelente control, vamos a ver, muy buena, tratamos de buscar a alguien para darse, se la tocamos ahí a Aito, Aito que se la devuelve a Van Basten, miren lo que hace Van Basten, se la pone a Rakitic, Rakitic patea y otra vez el portero nos dice que no, la jugada es muy muy buena, por acá ya vamos a estar entre las últimas jugadas, vamos a ver lo que se viene acá, hacemos un tacón a tacón, miren como vemos a Aito solo, lo vemos solo, Rakitic lo ve solo, tira un pase largo y deja al Aito solo contra el portero con ese gran pase largo, creo que tiene, no sé cuánto tiene de pases largos, pero es muy bueno y en pases cortos también es buenísimo, con esta jugada terminamos la review con ese gran pase. Y bueno chicos, así terminamos esta gran review, la carta me gustó mucho, se destaca en pases, el tiro es increíble, tiene muy buena recuperación de balón, la verdad no pensé que fuera a recuperar tanto balón, la carta le doyó un 9 de 10, la verdad de los MCs que he probado, de los que más me ha gustado, Beckham me gusta más que Beckham, me parece que ya está mejor que Beckham, excelente el ritmo, cumple muy bien, todo muy bien la verdad, me gustó mucho, tiene un gran refuerzo de habilidad que es el de todo campista, así que muy recomendada esta carta, no sé si vaya a bajar de precio más, o no sé si se vaya a quedar en su precio, pero muy recomendado este MC, se lo recomiendo al 100%, espero que les haya gustado bastante esta review, y si es así ya saben que pueden dejar sus likes, que se pueden suscribir, se agradece mucho, yo me despido gente y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!